y a la iglesia Saint Paul, San Pablo que podemos ver aquí es una de las más grandes catedrales de Catedrales Católicas de Costa y Marfil y un monumento de la guerra que pasó mundial, las dos guerras mundiales, que muchos africanos de costa de marfil y no solo de costa de marfil, pelearon para proteger Francia de los nazis o de la primera guerra mundial de Alemania, entonces muchos pelearon en África porque era una ex colonia y entonces muchos se sacrificaron por la nación francesa, sí, qué triste, pobrecitos, y aquí está el monumento para recordarlos estoy en la parte administrativa de Costa y Marfil, hay muchos edificios bonitos, aquí otro entonces, sí, estaba cerca de la embajada francesa pero no me dejaron tomar fotos ni nada, qué groseros y entonces, vamos a ver la parte administrativa que más tiene de bonita lo malo que reprocho a África, bueno, África es muy grande, a Costa y Marfil es que a cambio de América Latina, ahí puedo decir toda América Latina, aunque no fui a toda América Latina pero hay menos negocios entonces, digamos, por ejemplo, aquí en la esquina podría haber una vendedora de empanadas bueno, aquí nos venden empanadas, pero una tiendita, unas pequeñas tiendas, no hay tanto negocio entonces, las tiendas casi no abundan y, pues, no es grave, pero a mí me gusta que en América Latina, pues, en cada esquina hay una tienda de algo de comida, de de artesanías, de cualquier cosita aquí no entonces, pues, chere Costa y Marfil, sí, pero lastimosamente, sí menos cosas para visitar de tiendas una bebida de Costa y Marfil, vamos a probar, que es como Red Bull de allá ¡Uy! Está fuerte ¡Uy! Creo que tiene licor ¡Muy! ¿Le favor de plata? Cómo Lepo Molón ¡¿Le Po Molón Sonat?! ¡Muy! 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 Yo quise tomar fotos con la policía bien armada y ellos no quieren. Entonces hagamos eso a escondidas. Voy a pasar delante de un soldado. Vamos a ver que no me destruía la camaragos o Kalachnikov. No creo, no creo. Ah, es el embassado yo creo. Bonjour monsieur, es el embassado aquí? Es el embassado? Sí, es el embassado aquí. Aquí está el embajado. Bueno, el otro es a Gomas, bravo. Tengo los murciélagos. Yo creo que también quieran pajaros, pero así como los murciélagos, los murciélagos, los murciélagos, los murciélagos, los murciélagos. Los murciélagos, los murciélagos, los murciélagos, los murciélagos. Sí, sí, sí. Música En el marfil hay unos hoteles bien caros pero bien bonitos donde la gente pobre como yo no dormimos Bueno aquí tengo la camiseta de marfil para alardear un rato Hay unos hoteles que aquí valen como 200 dólares la noche Lo que tiene la gente platuda Y pues se ve bonito Si a uno le gusta la naturaleza, cosas lindas pues súper Música Voy a comer árabe, aquí está el shawarma Música Está rico Un churro de shawarma de árabe, con el coste de marfil y están muy licos Tienen muchos ingredientes adentro, exóticos Música Música Aquí tengo, estoy en el Carrefour, esto está en marfil y tengo una linda sorpresa Vemos unos caracoles Música Ay este casi no se despierta Voy a comerlos Pero tampoco Aquí vemos un caracolcito Bien lindo Bien lindo Aquí son muy enormes Y vemos que hay varios Que son enormes No se que sirven para comer Ay mira aquí se ve la cara de uno Se están dando besos creo Creo que los estoy despertando Ay wey puta ya está bien Ah si está como Dando la luz pareciera Un bebé caracol Un bebé caracol Uy no está muy pegado Se está moviendo Huele un poco feo la herra También estoy cerca de la comida del mar Entonces si mirando que hay de raro En el Carrefour de Costa de marfil Ay que ven los camarones Y mucha comida del mar Uy este pescado está muy grande Y ya Y ya Los muertos hay mas cosas exóticas ricas En Carrefour Música Llegué al mercado de Trashville Es uno de los mas grandes mercados de Avillane Está un poco tarde No se porque llegue tan tarde Pero bueno no voy a quedarme tanto Me busque de ropa Y de lejos allá se ve como una mezquita Se ve bonita Y si esta como muy bien el lugar Pero yo creo que ya Están todos por cerrar Porque ya esta tarde Un niño casi desnudo A mi lado Y Vamos a ver Entonces veo cosas exóticas para mostrarles Pero la verdad Como decía se esta cerrando Y solo hay como ropa Mire que todo aquí Esta ya cerrado Entonces mejor creo que volver en mas de día Música 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 Hay muchas frutas, verduras Y muchas cosas que uno no sabe ni que son Y Se ve bastante humilde Hasta ahora no había visto Al primer turista Bueno aquí he asustado cuando pasan motos por Copa de América Latina Aunque aquí creo que no tanto pasaría Pero quien sabe Me dejaba ser precavido Y ya entonces caminando a ver Que mas hay en este super Bueno es un supermercado Y esta bueno chévere Para ver cosas muy exóticas Y El único con la camiseta de que esta imagen Tienen muchos de clubes de Chelsea Real Madrid Música Otra de las Ups esta sucio Otra de las Capillas Católicas Bueno hablo pasito Aquí esta Jesús La Cruz por lo menos Porque Jesús no esta Pero esta chévere el lugar Bueno otra capilla para visitar Vamos a ver como se ve desde adentro Hay muchas No hay muchas Vamos a chismosear En la reunión con la Virgen María Y no se porque están orando así Bueno por la gracia de Dios Tal vez pueda grabar un poco y hablan como raro no entiendo si es en francés y saliendo del mercado hay muchas calles bastantes humildes super humildes bueno felizmente espero que el celular no desaparezca pero esta super humilde hay mucha pobreza pero felizmente parecen bien educados y no agresivos bueno hasta ahora llego la noche es tiempo de volver a la casa y tomar un taxi vemos detrás de mi que hay muchos muchas alfombras para orar de los musulmanes bueno aquí hay muchos católicos muchos musulmanes un poco de budistas me han dicho pero no he visto la mayoría sí católicos evangélicos bueno cristianos y musulmanes y musulmanes bueno la calle ¿está va? ¿está va? ¿está va? ¿está va? rico huele a pescado y todavía venden muchos productos en la calle entonces vemos que de noche son las 7 casi todavía hay como mucha actividad ¿está va? ¿está va? ¿está va? la calle tú gané Didi drogba gerbigno ¿está va? ¿está va? la calle la calle la calle ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!